Muy fuerte con alerta en esta administración, hemos estado trabajando fuerte en la capacitación de docentes, nuestros docentes en inglés están certificados en la enseñanza del inglés, es una certificación que se llama TGD, tenemos también mejoras sustanciales en talleres, en laboratorios, hemos estado tratando de poner al día la maquinaria, los equipos de lo que se requiere ahorita en el sector empleado. El Conaleco es una institución muy, muy importante. De electricidad, tenemos de CNC, son máquinas industriales, tenemos lo que es maquinado, todo, para electromecánica industrial, electrónica, perdón, electrónica, mantenimiento de sistemas electrónicos, tenemos ahí también lo que es domótica, tenemos automatización, es muy importante los alumnos que estén preparados en expresión gráfica digital, pues tenemos también el taller, el laboratorio con impresoras 3DI, tenemos un plotter también para que los alumnos al salir, ellos estén y conozcan la maquinaria con la que se trabajan las impresas. Entonces, es muy importante que conozcan nuestro plantel. Próximamente en esta semana tenemos ya recorrido de alumnos de secundaria en nuestro plantel. Vamos a estar entregando las fichas del 20 al 25 de abril.